¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo bello y suculento gameplay Y si, me atreví, me atreví mis estimados hoy a entrar a Fortnite Gracias al buen Lord Sander que me prestó su cuenta para poder probar esto Si les soy honesto, cuando lanzaron a Spider-Man consideré seriamente el meterme para desbloquear todo esto Pero, honestamente chicos, no me da el abasto ni la vida para lograr ¿Qué es lo que nos ofrece Fortnite en cuestión al hombre araña? Ya tenía rato que les debía esto, me lo habían pedido también desde hace ya un par de meses Y pues es el día, así que vamos a echarle un ojillo Primero, pues bueno, tiene aquí su bat, tiene aquí el paracaídas con forma de telaraña Con una animación muy interesante También para la caída le agregaron estas, por algún motivo se le están desparramando al buen Spider-Man Los lanzarredes, hay que repararlos Un emote de sentido arácnido Y este grafite que puedes armar en cualquier pared Este me lo enseñó Alex Arellano, estábamos jugando el otro día en Twitch ¡Ya güey! Y dije, cabrón, Spider-Man es un vándalo Y bueno, para las pantallas de carga tienes este arte muy hermoso Está bien guapo, está bien bonito En teoría no lleva mochila Y supongo que es el motivo por el cual no traía el cuate Entonces también tiene sentido, ¿no? O sea, la mochila ahí está para que la vean Si puedes utilizarla, ven nada más aquí todo lo que tiene Lord Sander Tiene su buen de cosas, bro Aquí está la mochila para que la chequen Personalmente no se la voy a poner Porque pues Spider-Man no usa mochila Es como arruinarlo de la identidad secreta Y bueno, tenemos aquí en primera también las skins, ¿no? Es más el traje de No Way Home Pero con el estilo de Sin Camino a Casa de No Way Home Aparte de ese, pues le agregaron este Que es el traje Black and Gold Que honestamente saben que no me encanta tanto No tiene los detalles de los cables y demás Que si vienen en Marvel vs. Spider-Man Pero pues se entiende por el estilo animado y más minimalista Que trata de manejar Fortnite dentro de lo que cabe Está bonito O sea, de ahí si alguien lo quiere utilizar Pues está la posibilidad, la opción Tenemos el simbionte También este pues ya muchos lo conocen El traje clásico del buen Venoso Esperemos ver en alguna próxima película de Spider-Man Future Foundation, cuando el Hombre Araña Forma parte de los Cuatro Fantásticos Después de la muerte de la Antocha Humana En su testamento le pidió que fuera parte de la agrupación Y Spider-Man ya tenía rato queriendo ser parte de estos cuates Entonces, pues esto está interesante Tenemos al Hombre Araña Tiene también los gestos Acá vienen, acá en el lobby es cuando puedes hacer que se voltea Saluda Hay varios videojuegos donde para hacer esto Tienes que dejar a Spider-Man quieto Así como en T-Pose Y ya el vato se encarga de hacerlo además Y bien, la pantalla de carga está bien bonita A Spider-Man lanzándose del autobús de Fortnite Está, está chulo la verdad El arte está precioso O sea, esta madre me da como estilo de Tim Burton Si alguno tiene el dato del dibujante Me caería de perlas en los comentarios Y vean, bueno, aquí estamos ya en el lobby Esperando un minutito Aquí tenemos ya los demás jugadores Que se van a unir a nuestra travesía Quién sabe quiénes sean ustedes Pero, eh, Simón Y vean, el Bat Tiene una animación diferente al típico Pico Entonces aquí ya le vamos pegando las cosas Y ya vamos a ir desbloqueando Materiales interesantes Para construir cosillas tipo Fortnite Está raro ver a Spider-Man con un rifle, eh Debo admitirlo Debe... Digo, supongo que por la propiedad Obviamente no es como que Marvel diga Verga, es que Fortnite es muy popular, wey Tenemos que dejarnos Pero, digo, ver a Spider-Man Disparando es raro, ¿no? También como cuando vimos a Naruto Que en vez de Shurikens El tipo puede agarrar un... Una MK99 Y disparar todo lo que se le ponga enfrente Está muy curioso Tengo un trío Pero, pues bueno Por cuestiones del video Pues vamos a mandarlos a la verga A ver, miren Aquí están las telarañas Que Spider-Man está desparramando Ahí su lanzarredes No guardó bien sus cartuchos Lo cual Spider-Man más cuidado Ahí, papacito ¿Qué pasó? Te serás mi gallo Y miren Está bien bonita la animación Del paracaídas Está bien hermosa Porque el wey sí lanza la telaraña No es cualquier cosa Y tiene ahí por algún motivo Una araña arriba Yo creo que no era necesaria la araña Pudo haber sido la pura telaraña Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar A los diseñadores del wey formate? No me quites mis lanzatelarañas, hermano Por favor Por lo que más quieras Solo déjame tomarlos No te molestaré Te lo juro Aquí tenemos Los lanzatelarañas Vamos a alejarnos Para que nos vaya A balacer acá el municipal Y ahorita buscamos este Buscamos vida En algunos de estos lugarcitos No, un arma Un arma Creo que es primordial Recuerden chicos No soy aquí Yo ningún pro Ningún pro gamer De Fortnite Ni nada Aquí nada más vengo Por los fines informativos Que me presenta Pues probar Al buen arácnido ¡Ah, perro! No, pero esto es para los compas ¿No? Para... No, pero mis compas ¿Quién sabe dónde andan, wey? Vamos a ignorarlos Es que lo que no me gusta De este es que tiene Mira en primera persona ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me vengas a molestar, wey! ¡Soy un youtuber! ¿Qué pasó, Kratos? ¿Por qué me molestas? ¡Kratos! ¿Por qué me vienes a joder, wey? A ver, vamos a probar Los lanzatelaraños chicos Para... Para que veamos más o menos Las animaciones Me han vendido ustedes El balanceo de este juego Como lo más increíble de la vida De hecho Se le ocurrió salir Esta mecánica Se le ocurre salir La misma semana Creo que Cuando Spiderman Estaba en Avengers Todo el mundo Se empezó a comparar Pues ambos sistemas Y... Pues debo decirles Que sí está cómodo, eh A ver No es lo mejor del mundo Obviamente No... No tanto por... ¿Cómo decirlo? No es tanto por el balanceo en sí Sino porque no hay edificios O sea, hay árboles Entonces Sí está medio complicado Tener un... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre araña! ¡Ay, chinga! Objetivo fijado O sea, Spiderman Tiene esa habilidad Porque fue como un sentido arácnido, eh Me estuvieron hablando mucho Acerca de Cómo funciona el sistema De balanceo, banda Y debo decirles Que sí está cómodo O sea, Spiderman Sí es entretenido De utilizar Sí me... Sí me llama mucho la atención Y además de todo Me está gustando Que sí se recarga O sea, no puedes abusar de él Tiene como tiempo de recarga Para... Vaya, que por ejemplo Ahorita que me están disparando Estos cuates tienen aquí una... Una ventana Para que me puedan Tratar de asesinar Lo cual siento que funciona ¿No? Dentro de lo que cabe Ya voy a... Ya he chile ir armado Spiderman ya con una armita ¿Eh? Porque si no... Yo creo que hay que ir para revivir Sí A ver si no... Yo había visto aquí a alguien Me he sentido arácnido Me he sentido arácnido Vamos de regreso al lobby Para revisar otra skin No sé si van a agregar más trajes Alguien ahí en los comentarios Que me sepa decir Si tienen planeado Pues meter Algunas apariencias nuevas Digo porque Siento que para Spiderman Le hace falta un par Ahora Puede ser que ahorita Ya que lo agregaron Ya posteriormente Veamos Pues vaya Más disfraces en el futuro No lo sé ¿Quién sabe? Digo porque si me gustaría Ver una escarlata Me gustaría ver También el traje híbrido Verga El viejo le está aquí cerquitas Veo A ver si... Ok Creo que no va a caer Mucha gentita Ay no se iba a caer Se iba a caer Se iba a caer Ok Voy a agarrar rápido Mis cosas Y me voy Pues agarro Lo malo Es que los lanzatelareñas No se adaptan a mi... ¡No! Me los quitó Wey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito! Ven acá ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Me quitó Mis lanzatelarañas! ¡Me quitó Mis lanzatelarañas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! Mis lanzatelarañas ¡Banda! ¡Maldito infeliz! O maldito infeliz Lo que seas Honestamente Me gusta mucho El contenido Tanto los extras Como... Digo La animación del balanceo Ya la he estado probando Aparte de este... De en este gameplay He estado jugando Echándome unas partidas En privado Y la verdad Si me ha gustado muchísimo Me agrada como... El personaje Tiene unas físicas Un poco extrañas Porque les digo A ver Tienes que adaptar Un sistema de balanceo A un lugar donde hay puros árboles Si está complicado Obviamente hay partes Del escenario Donde hay más edificios Siento que en vez Del Daily Bugle Debieron haber agregado Como una especie De mini sección De Nueva York Porque está Obviamente El edificio del Clarín Pero para que fuera Un poquito más funcional Quizá meter Como evento Como lo que están haciendo Ahorita Una sección Donde veamos Puras estructuras Pues vaya Más urbanas Para que el personaje Pueda desenvolverse Quizá solo en esa zona No tan grande O sea Digo de unos 4 o 5 edificios Vean man La Feature Foundation Se ve guapo A ver A ver A ver Por favor Déjenme llegar A mis lanzatelarañas Los necesito Los necesito Pues bien Si A ver Les digo Si me matan Pues no importa Quiero probar mejor el balanceo Entonces Vamos a tratar De acercarnos A nuestro cuate Para que me proteja La neta Yo estoy bien manco Entonces si me pongo A jugar yo solo Pues me van a coger Entonces vamos con ese mente Hermanito No quiero espantarte Pero Spider Meal no tiene armas Ya tengo una Ya tengo una A ver Listo Ya salgo Me caga La mira de esto No compa Que paso bro 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 Eras mi gallo Bro Eras mi gallo Ay no No mames No lo veo Donde esta Ah ya lo vi Si esta lejito O sea huevo Ahora si Voy a conseguir Mi lanzatelarañas Banda Y me voy a dedicar Solo Y exclusivamente A A balancearme Ok Ya este Si quieren verme jugar Fortnite Porque si juego partidas O sea si me he echado Unas partidas Soy manquísimo Pero Ahí me van a ver en directo Aquí específicamente Quiero que le echemos El ojillo Al contenido del hombre araña Lo que necesito Es al buen Alex Arellano Que ese men Ese men le sabe No Porque tiene que caer gente Wey No mames Si ahí vienen Wey Son un chingo Me lleva la verga Wey Me lleva la verga Wey A ver Listo Vámonos 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 Me voy a Me voy a escapar Al chile Digo Nada más me voy a enfocar En el balanceo Y ya está En lo que me voy a preocupar Vale A ver voy a ir con mi compa Para que no esté solito Y ya Eso es todo También debo decir que Digo a pesar de que Fortnite No es la epítome De los gráficos El traje El traje Se nota Artísticamente bonito Digo Igual Y es cosa del modelo Porque La neta Este se ve más largo Que el de Holland Holland Se ve chaparrito Yo voy a comer Las telarañas Que hubiera estado bueno También Que agregaran Que estos Como disparadores También fueran Como lanzaran Bolas de telarañas Es un detalle Es un detalle Señores de Fortnite Que yo les recomendaría Entonces Yo les diría Que lo hagan Miren nada más Está bien bonito Y también Le agregaron animaciones De caída O sea Está cool Sigo La verdad Les voy a ser honesto Anda Siendo yo Estricto Así como Tipo Tipo mamón Porque yo soy muy mamón Con los sistemas de balanceo De Spiderman Yo no sé Por qué les gustó tanto O sea Porque es cómodo Está divertido Dentro de Fortnite Y dices Ah no mames Que cagado Ojalá se quedara Para siempre Seguramente Lo van a retirar Pero Ya hablando estrictamente No lo sé bro Porque A ver En este juego Está enfocado a los disparos Y yo entiendo Que es divertido Quizá Sientan que es un poquito Más dinámico Porque tienes que encontrar Una estructura A la cual lanzar la telaraña De hecho Eso es algo Que ningún otro juego De Spiderman Ha implementado Entonces Quizás ese es el detalle Por el cual Está gustando mucho En teoría El de Avengers Es más funcional Se siente más cómodo Este Pero el de Avengers Funciona mejor Para el estilo del juego Y obviamente Como este Pues nada más Es un extra De un Vaya De un gadget Que te puedes encontrar En el escenario Pues estamos ante Una cosa totalmente distinta Entonces Pues nada chicos Eso es en general El buen Spiderman En Fortnite Déjenme aquí abajo Sus comentarios Acerca de ustedes Que les ha parecido Digo Obviamente tengo que probar Durante un par de horitas Más el balanceo Quizá para dar un veredicto final Igual ya está Arme un video de análisis Porque saben que me gusta Andar revisando contenido De videojuegos Del hombre araña Y ya después de un ratillo De estarlo jugando Pues igual Puedo generar ahí Algún video Alguna reseña Que les sea útil A ustedes Para ver si Aún les vale la pena Meterle tantas horas A Fortnite Porque honestamente Yo no le había entrado Pues por el motivo De que No manchen O sea Para probar este vato Necesitas estar Muchísimo dentro Del pase de batalla Y honestamente Pues yo no tengo ese tiempo Pero si ustedes lo tienen Pues vean aquí Este Pueden encontrar Este tipo de contenido Ojalá si mantengan El balanceo Porque me ha parecido Un extra muy interesante Que ojalá Ojalá Al menos lo mantenga Lo regresen en temporadas O sea Que consideren el hecho De mantenerlo Que no lo vayan a quitar Tan pronto Obviamente ya Para la siguiente temporada Seguramente ya no va a estar Pero es que neta También está divertido O sea Repito Es más funcional El de Avengers Pero este está divertido Porque puedes agarrar O sea Si tienes cualquier estructura Para disparar Ya mataron a mi compa Si tienes una estructura cercana Para poder utilizarlo La verdad es que Vean por ejemplo Como puedes encadenar Los balanceos Y ya se me va a acabar El cartucho De hecho Pero pues bueno chicos Hasta aquí dejamos Este gameplay Espero les haya gustado Este contenido Y ya saben Si quieren que hagamos Una reseña Del contenido de Spider-Man en Fortnite Para que ya dé un veredicto Un poquito más cerrado Acerca de que me parece esto Pues no olviden dejar Su hermoso y preciado like Para saber que les ha gustado Y pues nada chicos Nos estaremos viendo En la siguiente Cuídense mucho Hasta la próxima Bye 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 Subtitulado por Jnkoil